Cuando se presenta el Parkinson en algún miembro de la familia, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? Las personas consultan mayormente por síntomas motores, ¿cierto? Por la incapacidad, ya sea por un temblor, ¿cierto? O la incapacidad de iniciar movimiento. Esa es la descripción. Cuando hablamos de temblor, porque hay adultos, por ejemplo, que cuando tomaron una cuchara a veces se les mueve la mano, pero no es Parkinson. No, hay muchos tipos de temblores y no son Parkinson necesariamente. ¿Y el del Parkinson tiene alguna particularidad? Se llama temblor de reposo porque generalmente se presenta mientras la persona no hace ninguna acción, no ejecuta ninguna acción. Entonces, en el momento en que ejecuta alguna acción, aunque varía bastante, ustedes vieron que varía bastante, entonces el temblor se disminuye. Por eso se conoce como temblor de reposo. Pero no es un síntoma, o sea, el temblor, existen otros síndromes que también presentan temblor y que no son Parkinson necesariamente. Muy bien. Comencemos a hablar de qué consiste este tratamiento. No, 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 dime, dime. Un segundo, antes del tratamiento. ¿El Parkinson tiene edades para presentarse? Se presenta más frecuentemente en la edad mayor. Ya, a partir más o menos de... A partir de los 60 años en adelante, ¿cierto? Pero, ¿se puede manifestar en...? Absolutamente, sí. ¿Anterios? Sí, sí. Ahora sí, la pregunta era, ¿en qué consiste este nuevo tratamiento? Ya, este tratamiento consiste entonces en aplicar pequeños pulsos de corriente, pequeños pulsos eléctricos a la médula espinal. Y la médula espinal, ¿cierto? Ustedes lo pueden considerar como una vía, una autopista, ¿cierto? Ustedes quieren hacia el cerebro. Entonces, estas señales llegan al cerebro, ahí modifican de alguna manera la actividad, ¿cierto?, esta actividad patológica del Parkinson y permite entonces que la persona recupere alguna función motora. Eso se hace cada cierto tiempo, ¿cierto?, 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 el efecto funciona? Entonces, es importante decir que esto no es una cura para el Parkinson, esto no va a curar el Parkinson, no va a detener la progresión de la enfermedad. Lo controla. Va a controlar los síntomas motores. Es paliativo. Claro. Tenemos llamado telefónico, ya lo dijimos, tenemos el teléfono abierto para que ustedes hablen. Desde Houston está Claudia al teléfono. Claudia, gusto saludarte, gracias por llamar. Tu pregunta, por favor. O tu testimonio. Hola, Francisco, primero de nada, estoy contenta que el programa de Vigar de nuevo. Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Un besito para ti, Francisco, qué bueno que sea ahí, ¿no? Muy amable, Claudia, para ustedes especialmente. Gracias, amigos. Mira, yo trabajo en psicoterapia, de la puerta aquí en Estados Unidos, en Houston, y la verdad que trabajo con gente con problemas de Parkinson, y todo lo que necesito, ¿no? Es cierto movimiento para poder ellos volver a restablecer su salud, etcétera, prácticamente. Pero también cada vez he notado que cuando trabajo con ellos, como cuando yo tengo contacto con ellos, siento que hay una mejoría en la parte emocional. porque para ellos, obviamente, sucede esfuerzo lo que viven. Entonces, cuando tú haces los ejercicios con ellos, y es todo esto de empezar ellos ya a mover sus partes, a tratar de controlar estos movimientos que no es fácil, te digo, porque te va a hacer mucha constancia, mucha perseverancia. Lo más rico es el contacto visual que tiene con ellos, porque ellos tienen como una especie como de deficiencia, te podría decir, mal interpretado, ¿no? Por nosotros, los que estamos bien de salud. Pero para ellos, ellos siguen siendo personas que sienten todo, o sea, con la única diferencia, que ellos se ven limitados emocionalmente, a veces por, que los miramos como, oh, esta persona está limitada. Y en Estados Unidos, hay, pero está lleno de personas jóvenes, incluso, que tienen esta afección, pero con amor, con el Collins, que es el Collins, que le llaman aquí, no sé qué es el llamado que uno tiene para involucrarse con ellos. Es espectacular la mejoría que tienen. O sea, en cuanto a, pero vuelvo, repito, que tiene que haber una conexión físico-terapeuta junto con el paciente. O sea, creo que es una intención más allá de los ejercicios físicos que uno le hace a ellos, que uno hace con ellos. Yo creo que más la motivación, el cariño, la entrega que uno le puede dar al paciente, creo que por ahí va la mejoría en mi parte personal, la experiencia que yo he tenido aquí en mi sistema. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia, por tu aporte. Ella habla, que trabaja con un paciente, lo escuchó, y hay una parte emocional de relación humana que también juega un papel importante en esto, ¿no? Sí, sin duda, sin ninguna duda. Esto es una terapia que viene a complementar, terapias que ya existen y obviamente los cuidados globales que hizo un paciente. Un paciente con Parkinson no solamente tiene problemas motores, también tiene problemas en otro ámbito. Rómulo, este tratamiento que estás hablando, ¿cómo se aplica en el cuerpo humano? Claro, porque dijiste que esto es constante. Esto es constante. Esto requiere de una cirugía. Esto requiere de una cirugía donde se implantan estos electrodos. ¿En la médula? Sobre la médula espinal, sí, tal cual. ¿Debajo de la piel? Debajo de la piel, debajo de los músculos, debajo de las vértebras. Ah, se venía tanto con la médula. ¿En qué tan peligrosa es esa operación? Es invasivo, es invasivo. No es peligroso, es como ponerse una anestesia epidural. Ah, bien. Es el nivel, digamos, de riesgo. No tiene un mayor riesgo, excepto el riesgo propio de una cirugía, digamos. Sí, claro. Perdón, ¿colocan cuántos, dependiendo de la estatua? Dependiendo, no, 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 se colocan pocos, son pocos. ¿Cuántos? Sí, ocho contactos, pero son pequeñitos, son muy pequeñitos. ¿Y cómo los manejas? ¿Son autónomos? Esto que ahí, son autónomos generalmente. La técnica inicial, y esto hay que decirlo, como sabemos poco en realidad, cómo funciona, ¿cierto? Lo que se hace en general es prenderlo, ¿cierto? Y ver cómo reacciona el paciente, cómo funciona, claro. O sea, en el fondo es como un movimiento que genera. No, 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 genera un movimiento, genera los pulsos y el médico tratante, ¿cierto?, evalúa si hay mejoría o no hay mejoría. Ajá. Además que esto produce una sensación, va a producir una sensación que se llama parestesia. Produce una sensación como de hormigueo, que está justamente relacionada, que están activando las vías sensoriales, las vías del tacto están siendo activadas. ¿Es inmediata la reacción que tiene el paciente? Es inmediata, es casi inmediata, sí. ¿Se puede usar para cualquier paciente con Parkinson? No, no. Generalmente para este tipo de tratamientos lo que se hace es, a través de la experiencia, identificar qué pacientes son los que responden mejor a la terapia. Y en eso es lo que se usa. ¿Y cómo saben ustedes, médicos, cuál paciente, si es una intervención quirúrgica, la invasiva? ¿Cómo saberlo antes de la operación? Eso se hace en base a la experiencia, se aplica hacia los pacientes y se ve si el paciente mejor o no, dependiendo del tipo, de qué síntomas predominan en ese paciente. Entonces nosotros creemos que esto es mejor para pacientes donde predominan los síntomas de tipo rígido y de tipo de problemas de marcha, que tengan problemas entonces iniciar la marcha. Perfecto. Coni, ¿tenemos algún comentario? Sí, tenemos comentario. Paulina Marchand nos cuenta que ella tuvo un amigo que lamentablemente falleció hace seis semanas a causa del Parkinson. Y dice que fue muy triste viendo cómo se deterioraba día a día, que sería maravilloso que encontraran una cura. Y también Lucy Márquez nos cuenta que tiene un conocido y que también ve cómo día a día se va deteriorando su cuerpo. Y se pregunta si es que hay alguna medicina que pueda ayudar para que los síntomas sean un poco menores. ¿Qué es? Lamentablemente no hay ningún tratamiento comprobado que pueda, digamos, detener el progreso de la enfermedad. Y es lo mismo para el Alzheimer. ¿Es paliativo? ¿Cura no tiene, pero sí es paliativo? Claro. A ver, nosotros hablamos aquí de tratamientos sintomáticos, entonces que van a mejorar el síntoma. Claro. Eso es lo que, entonces quitamos el síntoma, lo mejoramos, pero la enfermedad sigue su progresión. Y eso es verdad tanto para el Parkinson como para el Alzheimer también, que tiene una incidencia mucho mayor. Perdón, pero sigue su progresión, a propósito de la pregunta que hacía Lucy Márquez, más lenta, si tengo estos... No que nosotros sepamos. O sea, en el fondo lo que hace es mejorar la calidad de vida de esa persona mientras el Parkinson se va desarrollando. Eso es. Exacto. Y el desarrollo del Parkinson corresponde a la muerte de neuronas, ¿cierto? La muerte progresiva de neuronas. Entonces, más neuronas se mueren, es peor la condición. Y ese proceso hasta ahora no sabemos y no tenemos los medios cómo detenerlo. La pregunta que nos estamos haciendo es, entonces, ¿la gente muere de Parkinson? Sí, eventualmente, aunque la sobrevida es bastante larga. ¿Cuánto es el proceso una vez que se manifiesta? Dura décadas. ¿Décadas? Décadas. El proceso se inicia muy temprano, uno no se da cuenta al principio, porque el cerebro es muy robusto, entonces, no es como un computador que tú le sacas un chip, ¿cierto? El computador no funciona más, ¿cierto? Nuestro cerebro resiste bastante bien la etapa inicial, digamos, de la enfermedad, incluso no hay síntomas. Uno no lo puede notar, puede que yo tenga Parkinson y todavía no lo haya notado. Podría, podría, sí. ¿Con algún examen uno puede determinar? Se trabaja en eso ahora, se está trabajando en distintos aspectos para poder predecir, ¿cierto? Antes de que exista la destrucción para poder intervenir a tiempo, eso es muy importante, pero eso se está trabajando en eso, se está estudiando. Y si uno lo detecta antes de que se manifieste, ¿esto puede ser que detenga la enfermedad o no? No lo sabemos. Aún no se sabe. Eso no lo sabemos. El cerebro es bien... Complejo. Es bien especial y complejo, ¿ah? Es muy complejo. Tiene muchas aristas. En la familia hay alguien con Parkinson. Parkinson, padre, madre, ¿tiene alguna relación con que los hijos o descendientes puedan tener Parkinson? El Parkinson, de todos los casos que hay de Parkinson, se estima que un 10%, más o menos, es de origen genético. Y esos genes se han identificado. Y generalmente esos Parkinson son de aparición muy temprana. Entonces es relativamente fácil identificar ese tipo de componente genético. En general, el resto, el 90%, no tiene un componente genético que conozcamos. Perdón. ¿El Parkinson tiene alguna relación con golpes en la cabeza, con, no sé, con ser alguien que sufra permanente? Estoy haciendo preguntas al azar. ¿Que sufra permanentemente de cefalea o de dolores de cabeza? ¿Tiene alguna relación? Cefalea no lo sé. Trauma, sí. Hay una serie de situaciones, digamos, como traumas, como exposición a contaminantes, etc., que pueden conducir a un cuadro similar al Parkinson, que se llama Parkinsonismo, o Parkinson secundario. ¿Sabes por qué no pregunto? Porque tal vez uno de los casos más emblemáticos conocidos por el mundo entero es el de Mohammed Ali, ya fallecido, que presentó un Parkinson siendo joven. Y, bueno, falleció, finalmente. Y, bueno, como boxeador recibió muchos traumas en su cabeza. Sí, eso está descrito. Los traumas repetidos en la cabeza, efectivamente... Sí, también se manifiestan mucho en jugadores de fútbol americano. Tenemos una pregunta, ¿cierto, Connie? Sí, yo quería preguntar, porque quizás es muy básico, pero ¿por qué el Parkinson, si se supone que son temblores involuntarios, te puede llevar a la muerte? ¿Cuál es la relación? A ver, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, y la neurodegeneración es un proceso que empieza, no sabemos dónde exactamente todavía, depende de la enfermedad, empieza en distintas áreas. Existen varias teorías al respecto ahora de dónde comienza el Parkinson, pero esta neurodegeneración tiene dos características. Una no la podemos parar y otra se va expandiendo. Entonces, a medida que transcurran los años, ¿cierto?, esto ya empieza a abarcar otras áreas, y no solamente el área motora en este caso, ¿cierto?, que es el caso del Parkinson, sino que empieza a abarcar otras áreas. ¿Qué más afecta? Todo el cerebro, eventualmente. Entonces, literalmente, es el cerebro que, digamos, va destruyéndose en el tiempo. Y el Alzheimer es igual. Seguimos con Connie y las preguntas de ustedes. Sí, Sara Daza nos dice que ella cuida a un señor de 86 años que tiene temblores en sus manos, pero es de vez en cuando, no es seguido. Entonces, se pregunta si es que puede ser principio de Parkinson o no tendría nada que ver. No, no necesariamente. Hay muchas, muchas condiciones que pueden estar temblor y que no es Parkinson, y es bueno que consulte un neurólogo. ¿Atiendes tú o atiendo yo? No, usted. ¿Sí? Tenemos un llamado telefónico. ¡Aló! Hola, Sara, ¿cómo estás? ¡Aló! 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 ¡Hola! ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Solanch! ¿Nos escuchas? Hola, Solanch, gusto saludarte. Hola, Solanch. Hola. Hola. ¿Te escuchamos? Te escuchamos. Mira, yo tengo un... Yo tengo un valiente cercano. Un valiente cercano que él tiene Parkinson, él tiene 72 años y él toma una pastilla cada dos horas para tranquilizarle el movimiento del cuerpo, pero ese remedio a él le produce alucinaciones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toma remedio para el Parkinson, pero le dan alucinaciones, le dan remedio para las alucinaciones, le da depresión y a las finales cada vez que él va al médico le dan más pastillas y más pastillas y resulta que él ahora empezó con mareos también, entonces, le afecta, le afecta todo. Yo quisiera saber si acaso eso es normal, de ver alucinaciones, mareos, él se ha caído muchas veces. Perfecto. Ok, Solanch, muchísimas gracias por tu consulta. ¿Hay medicamentos para el Parkinson? Sí, sí, la levodopa, que las neuronas que mueren en el Parkinson son neuronas que producen dopamina, que es un neurotransmisor, eso se sabe muy bien. Entonces, justamente lo que debe estar tomando esta persona que describieron debe ser, ¿cierto?, el precursor de la dopamina, que es el tratamiento estándar, el primer tratamiento que se hace generalmente, que funciona bastante bien, ¿cierto? ¿Y es normal que esto provoque alucinaciones o se da en determinados pacientes? Sí, se da en determinadas personas, pero ¿por qué? Porque la dopamina, ¿cierto?, afecta mucho a otros órganos en el cuerpo, en el cerebro y también en el sistema, digamos, nervioso que está fuera del cerebro. ¿Por falta de dopamina? El exceso o la falta, en este caso va a haber un exceso, ¿cierto?, porque la persona toma. ¿Y la dopamina cómo surge en nuestro organismo? La general de estas neuronas, naturalmente, pero estas neuronas son las que mueren. Entonces, con el medicamento, uno va a tener, sustituye la dopamina. Uno sustituye la dopamina. La dopamina tiene efectos colaterales. Tiene efectos colaterales porque no hay un control, no hay una regulación, ¿cierto?, de la dopamina que estamos generando. Ahora, interesante respecto, porque lo fundamental, lo que queremos comentar con ustedes, compartir, es este descubrimiento de ustedes que es del año 2009, ¿no? Del año 2009, sí. ¿Cómo ha sido el resultado en la experiencia de ustedes? Bueno, yo debo decir que yo no soy médico, ya yo trabajo en un laboratorio, soy científico, y esto nosotros lo publicamos en 2009, ¿cierto?, y desde entonces, en distintas partes del mundo, por ejemplo, unos colegas en Brasil, en Francia también, en Inglaterra, empezaron a aplicar estos tratamientos a nivel de casos muy puntuales, ¿cierto?, pacientes con Parkinson, donde ellos pensaron que podía esto tener efecto, y efectivamente, tuvo un... Funcionó. Funcionó bastante bien. Hasta el día de hoy, más o menos, ¿cuántos pacientes? Los que mencionó hoy, unos 60 pacientes, sí, que no son mis pacientes, yo no lo he hecho. No, claro. En total, 60 funcionarios. O sea, es muy positivo, el porcentaje es altísimo. Es muy bueno, es muy bueno. Pero eso se basa porque justamente se eligen los pacientes donde se cree que el efecto podría ser mejor. ¿Esto está presente en todos los países o está comenzando a presentarse en todos los países? Esto está presente, puede hacerse en cualquier lugar, y hay una ventaja de esto, es que la técnica esta de los electrodos ya existía de antes, existe para tratar el dolor crónico. No es muy utilizado, pero ya existía. Entonces, ya una técnica que hay gente que sabe hacer la cirugía, hay empresas que fabrican los implantes, entonces, es una cosa que ya existe como la infraestructura para hacerlo. ¿Se instala una sola vez en la vida? Idealmente, sí, una sola vez. No, 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 no dejan de funcionar, no se pueden... Sí, sí, se quebran, se pueden quebrar, sí, 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 pero duran años, la idea es que duran años. Y desde el punto de vista de la actividad normal de un ser humano, ¿a qué limita tener estos electrodos? No hay mayores limitaciones al respecto, no habría ningún problema, excepto las cosas propias de tener un implante, digamos, que se puede infectar, cosas así, pero eso es común a cualquier otro tipo de implante. Ahora, el grado de avance, pongamos porque hay gente que no está viendo temblor de mano, rigidez en los movimientos, inconvenientes para la marcha, o sea, o caminata, ¿esto cómo enfrenta eso, cómo lo mejora? Eso hay que consultar, obviamente. Con el resultado del doctor. Tú me imagino que has visto resultados, o sea, vos te lo han comentado. ¿Tú te refieres en general al tratamiento medular? Sí, sí, sí. Nosotros creemos que esto serviría más que nada en gente que tiene rigidez, ¿cierto? Ya. Rigidez y dificultad para iniciar la marcha. Para iniciar la marcha. Para iniciar la marcha. Bastante importante, ¿no? Para caminar. Porque el temblor, tú no sabías muy bien, se presenta más en reposo. Claro, y aparentemente los pacientes que tienen temblor, ¿cierto?, son distintos de los pacientes que tienen rigidez y problemas de marcha. Ah, no se dan las dos cosas juntas, sí. Se pueden dar, pero aparentemente hay una diferencia ahí en estos dos tipos de sintomatología. Entonces, ¿se utiliza más en los pacientes que tienen rigidez? Creemos que sí. No tanto con el temblor. Pero se presenta la experiencia, ¿igual en hombres que en mujeres? Sí, creo que hay una ligera diferencia, pero es mínima. ¿Hay alguna relación con el punto geográfico? No, me preguntaron eso. No, hay zonas específicas donde las lasas son más altas, pero porque ha habido uso de pesticidas ahí que son tóxicos y que producen parkinsonismo. Entonces, hay regiones... Que se da más. Que se da más. Producto de eso. Producto de eso. Pero eso se ha identificado, se ha identificado el pesticida y todo y se ha dejado de usar, obviamente. Pero eso se ha dado. Ahora, lo otro interesante es, como científico, esto que comienza el 2009, ¿ustedes siguen desarrollando y siguen pensando? ¿Siguen habiendo avances respecto de esto? Sí. Nosotros tenemos en mente una modificación que queremos hacer y que queremos hacer esto no invasivo. Evitar la... Evitar la cirugía. Porque esto, entonces, facilitaría mucho las cosas, ¿cierto? Para poder aplicarlo mucho antes, mucho más temprano y tal vez en una duración mayor. ¿Y cómo va ese avance? ¿Cómo se haría? Eso, bueno, en eso estamos trabajando ahora. Estamos modelando, ¿cierto? Cómo sería, entonces, poner los electrodos afuera. Quizás ser ambulatorios, que vayan en determinado momento. Puede ser, puede ser. Eso se ha hecho, se ha hecho con una estimulación que... ¿Y cómo funciona? Funciona bien. Bien. Pero los equipos actualmente son muy grandes, los equipos ambulatorios. Entonces, no se pueden llevar, no se pueden transportar. Un poco como los teléfonos celulares cuando partieron allá ahora son... Claro, algo así. Habrá que esperar. Pero si el principio está, digamos, es cosa de que alguien achique en los equipos. Claro. Eso se puede hacer. Rómulo, ustedes trabajan, porque yo estaba viendo, tú eres, aquí lo tenías, académico y director de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador en el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Sí. ¿Trabajan también en conjunto, nexos con otros países, con otros científicos? Sí, sí, eso es muy normal, eso es lo habitual en la ciencia, trabajar con otros investigadores. Claro, entonces, por ejemplo, esta historia del estimulador medular partió de Estados Unidos, ¿cierto? Yo hice el trabajo, primero el trabajo se hizo allá, con un doctor brasileño, ¿cierto? Que era el dueño del laboratorio, Miguel Nicolelis. También colaboró un investigador sueco también, con el cual todavía colaboramos. Entonces, esto normalmente lo habitual es que sea un trabajo en conjunto, en red. El científico, digamos, solo en su laboratorio, que grita eureka, no existe. No existe mucho. ¿Sabes por qué lo digo? Porque es cierto que tú, ya lo dijiste, no eres médico, eres científico. Es porque cuando aparecen este tipo de noticias, por eso nosotros queríamos traspasarlas a ustedes, porque es una ventanita que se abre para una mejor calidad de vida, ¿no? No solamente el paciente, sino que también de su entorno. Entonces, claro, si hay científicos de otras nacionalidades, uno dice, bueno, existe la posibilidad de acceder a ella en distintos continentes. Sí, yo quería, te agradezco la intervención porque me han llegado muchos correos de gente de fuera de Chile, ¿cierto? Se están preguntando si esta técnica está disponible con la disposición a viajar, ¿cierto? A venderlo todo y venirse. Y la recomendación es que no lo hagan, porque esto se puede hacer localmente en otros lugares. Entonces, la idea es que ellos agoten las posibilidades localmente antes de pensar en viajar a cualquier lado. Claro, porque como dices, esto también se ha implementado para otro tipo de enfermedades. Entonces, llevar el antecedente de que se está utilizando para el Parkinson y poder realizarlo en el país. Exacto. Bueno, lo que acaba de decir, gracias, porque ustedes son los seres humanos que están muchas veces de manera absolutamente desapercibida, trabajando por nosotros para dar, y en este caso respecto al Parkinson, una mejor calidad de vida. Así es que, Rómulo, muchas gracias por venir y gracias por lo que siguen avanzando científicamente.